Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas, Armando Barrete, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP, que estamos. Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lamentablemente hemos de confesar que Ignacio Dóminis fue deportado a Argentina y Armando le pega a su esposa, entonces a partir de ahora este programa se queda solo y únicamente conmigo, ya tampoco estamos en Coffee West, ahora nos vale verga y estamos haciendo, cállate, estoy haciendo broma de los inocentes. Empieza de nuevo, güey. Bueno, ya ni modo, no me salió la broma, esto es QEP número 87, ahora sí es el último del año, creo que el año pasado no hicimos algo tan pegado al fin de año, hoy en teoría el día que sale este programa es 28 de diciembre, así que ojalá que hayan gastado sus bromas bien, ojalá que caiga esa puña moto. Son los juegos artificiales. Es que, güey, en 87 programas con este nunca habíamos mentado madres a las motos, camiones, nunca. Y siempre han pasado. Y ahora por primera vez dije, chica, tu madre. Venga, ok. Bueno, de este lado, Salvador Chávez, arroba chavo y quizá chave chica o. Armando Barrera, arroba proximia. Ignacio Dóminis, arroba Ignacio Dóminis. Y nuevamente está con nosotros Gabriel Castillo. ¡Buenas noches! Qué gusto que vuelves a ir. Se quedó a dormir aquí en Coffee West toda la semana. El programa pasado fue más navideño y como fin de año, o sea, como recapitulando el último gran episodio de esta temporada prácticamente, porque también ya terminamos temporada la semana que viene, güey. Así es. Entonces, estuvo muy bien y ahora sí nos tenemos que ir tendidos como bandidos. con lo que pasó en el dos mil dieciséis, porque estamos a tres días de terminarlo. Ok, sí. Cuatro. ¿Qué? Veintiocho, veintinueve, treinta y tres. O depende de la aguanta de cada quien. Ok. Pero, no, en poquito. No, hay quienes terminan en tres minutos o, no sé, depende. Sí, no, pues. Bueno, hay quien aguanta el final de ahora. Sí. Depende del programa. Yo nunca he recibido quejas del programa. No, no, es que es bueno, sí. De más cambias y otros cuarenta y cinco minutos. Básicamente. Y es que algo que marcó este dos mil dieciséis. Skin, patrocínanos. Por favor. O prudentes, cuando menos. El gobierno de CDPX. Farmacia similar. Los profan. Porque pues Armando no quiere seguir teniendo hijos. Todavía existe profan. He de confesar que en dos mil diecisiete Armando va a tener un hijo. No, no. Y va a ser niño. Oh my God. Porque tienes que pagar un karma muy cabrón. No, no, yo ya. Mira. Ya cerré la fábrica. Ya. Ya. No sé, digo. A los cuarenta le preguntan. Ah, este, con Janito está todo dar. Y créeme que ahí voy a pagar bastante mi karma. Ya lo estás pagando, ¿no? Ya lo estás pagando. Algo que marcó este dos mil dieciséis. No cortamos el programa. Realmente seguimos así, pero quería cortarnos a ustedes. No. No, algo que marcó el dos mil dieciséis fue las muertes. Fue sorprendente la cantidad de muertes de personalidades. Un chingo de muertes. Ya te lo resumí yo. Un chingo de muertes. Entre ellas está Sasa Gabor. David Bowie. Prince. Prince. Let me kill Mr. The Motorhead. Alan Rickman. Natalie Cole, que murió el 31 de diciembre, pero cuenta como este año. Muhammad Ali. Las esperanzas de Estados Unidos. Ah, y de todos nosotros. La dignidad de Armando. El mundo. ¿Cierto? John Glenn, que fue el primer astronauta en orbitar el planeta. Efectivamente. Everardo Mujica, de Lalo Tex. De Tex Tex. Lalo Tex. El muñeco. El muñeco. Greg Lerke, que fue de Edward Alvey, dramaturgo, conocido por quien le teme a Virginia Woolf. Que después fue película. Y obra de teatro. Fidel Castro, güey. Fidel Castro. Yo creo que está congelado todavía ahí en La Habana. Yo creo que no. Con puros. En un humidor. Leonard Cohen, güey. Ya es en noviembre. Gilberto Méndez, compositor brasileño. Este... ¡Juan Gabriel, güey! ¡Juan Gabriel! Ese fue un marco doble. ¡Juan Gabriel, que además resulta que ni gay era el desgraciado! Sí. ¿Qué tal? Pero bueno. ¡Seis chamacotes! ¡Seis chamacos! ¡Seis chamacos! ¡Leandro! ¡Leandro el gato Barbieri! Tener tres escuincles con tres mujeres distintas, eso no puede ser gay. No, a lo mejor es una vocación distinta. A lo mejor es pa' aquí, pa' allá. ¡Alexis Arquet, también! Este trans hermano de David Arquette y de Patricia Arquette. Glenn Frey, que era cantante y compositor. Jim Wilder, güey. Charlie de la fábrica de chocolates. ¡Ay, sí! El original. Sí, el original. Donde los rupa-lupas y eran enanitos. El otro era el Johnny. No, por computadora. ¡Kenny Baker, güey! ¡R2D2! 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 ¡Estaba dentro! Ah, pero si yo lo vi en la película, güey. Es que fue el último que grabó. Literalmente, güey. Yo lo veo en Disney todavía, güey. Ahí estaba. No, güey. Ese ya no. He de decirte que es como Santa Claus, güey. ¡Ja! Frank Finlay, que también era actor británico. Este... ¡Ay, se me fue otro! Es que fue otro chingo, güey. No, sí. Bueno, no vamos a documentar todo lo que sale en... Pero ya dijimos los más importantes, ¿no? Galloso, patrocina los. Sí, a nosotros no, güey. ¡Ay, el general Akbar, güey! El almirante Akbar. ¡It's a trap! ¡It's a trap! También se murió, güey. La verdad, agarré msn.com. Yo, la verdad, tenía... Había hecho mi investigación. Johan Cruyff. Yo, la neta, había... Johan Cruyff, sí es cierto. Murió en marzo. Yo, la neta, había hecho mi investigación antes. Tú, muy bien. Pero no metiste a Johan Cruyff. No, pues es que Wikipedia no ha ayudado mucho. ¡Ay, el de Eagles! Este, se me fue ahorita su nombre. Pero también... Parte de las muertes... ¡Estuvo... ¿Eso el año, no? Sí, pesadón, pesadón. Pues era... Y para culminar, pues... ¡George Martin, güey! Y el quinto Bill. O no, o sí. Yo creí que el quinto Bill era Apu. Pero sí, el tema... Y para culminar, Trump, electo presidente. Humberto Eco. Eco, 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 eco. Ah, ya no tomemos. Ya no tomemos. Híjole, ya. Maurice White. Ironías de la vida, ¿no? Maurice White. Y de colorera, We're on fire. Ah, pues sí, ¿qué dos mil días hiciste? Cambiamos de tema porque qué triste ya. Sí, claro. ¿Dónde se estuvo de la superreata? Oye, vamos a usar ahorita... ¿Cuáles son las rolas que más escuchaste el año? No, al año que viene, ¿no? No, de una vez, de una vez. Pero, si no, ¿qué decimos este programa? No, de una vez, de una vez. Ya, con rolas y todo, wey, para que los tengamos que poner. La siguiente hablamos de los reyes, ahí, de cómo llegaron, y el oro, y eso. Oye, ¿qué te trajo santa, por cierto? Que la mirra. Que la mirra. Que mirra. La mirra que traigo. Mirra lo que te traigo. En Texas no llegó la mirra, wey, llegó la migra, wey. ¿Tú sabes qué carapas es la mirra? La mirna. La mirra. La mirna es una chava, ¿no? ¿Qué regalos más chava para el pobre niño que buscó? Incienso, oro y mirra. Incienso, oro y mirra. O sea, ni una pinche sonaja. Incienso, oro y mirra. ¿El puto biberón? No, o sea, nada. Los pañales. Un tapita para tapar amarilla, wey. Oye, los pañales. Pero incienso, con lo que era. No cuesta, wey. Incienso para que le lea alergia al escuinclet. Oro, que no entiendo para qué. Y la mirra, no sé ni qué es. La mirra es la sustancia resinosa de color rojo y olor intenso compuesta de aceites esenciales, resina y goma que se extrae de distintos árboles cultivados principalmente en Arabia y Etiopía. Se emplea en perfumería y es un nombre femenino. O sea, te echas incienso y luego mirra. O sea, no sirve para ni madres. Para romantizar, ¿no? Para romantizar. Claro, con tanto olor a pinta animal ahí. Bueno, estaba en un establo. O sea, sí. Bueno, por ahí había una explicación. La caca de Bárbara. Decía. Decía, incienso porque es un sacerdote. Mirra porque es un dios. Y oro porque es un rey. Ah. Ah, sí. No habrá sido eso de darle incienso y mirra así como un... Como queriéndole decir, oye, el establo huele a madres. Y como no había clay. Probablemente. Pero... Como no había clay ni la y sol. ¿Qué te trajo Santa entonces? Salchicha, güey. No, es que, o sea... ¿Con mayonesa? Ahora que fuimos a Chicago... Un armaño le trajo. Queríamos probar el hot dog de Chicago, entonces compramos salchicha para hacer hot dog de Chicago, güey. No vayas a creer. Y pepinillos. Pues cada... No, güey. Es que también trae el hot dog de Chicago, eso, ¿cierto? Y con las telas de por medio, no. Es que es cierto, güey. El hot dog de Chicago es mostaza, cebolla... No, mayonesa no, güey. Mayonesa no tiene. Y un salchichón, güey. Y un salchichón. Y un salchichón, güey. Pues a mí no me trajo mi dólar de 20 pesos. ¿Aún? Aún. Anda por... Espérate, al 20 de enero. El 1.90, entonces no sé en cuánto acabe este año el dólar. ¿A ti qué te trajo Santa? A mí... Este... Deudas. Deudas. En las tarjetas de crédito. Y a mí ni siquiera se comió las galletas y la leche. Se la chingó Nacho antes. Así que yo me las chingué mientras veía Netflix. ¿Qué estuviste viendo en Netflix este año? Este año estuve viendo Black Mirror. ¡Guau! Esta... ¿La serie que no tiene sentido? Y... O.A. 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 O.A., si quieres. Que es una historia muy bizarra. La empecé a ver hace poco, la verdad. Así que no te puedo contar mucho. Oye, no la he visto. Y Black Mirror me parece... Pero es... Magnífica. Es música. Se requiere... Se requiere un proceso mental para decodificarla. Interesante. Me gusta. ¿Tú qué viste en Netflix, aparte de Black Mirror? Aparentemente. Pues no, la verdad no. Yo me quedo con las nacionales. Me la he pasado viendo mucha televisión nacional. O sea, ¿viste Club de Cuervos? Me gustó la primera temporada. Me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero... Tentó el fin, pero... Me la he pasado viendo mucha tele abierta para saber qué onda. ¿Ya viste Imagen Televisión? Sí, qué horror. ¿Te gustó? Ah, el Stake y Videgray. Ah. Es lo único que vale la pena. Perdón, pero no. Yo tengo que decir que no. Ah, bueno. También es interesante Perseguidos. Porque sale Fernanda de CRK. Eso es cierto. ¿Cuándo sale la serie? Ya salió, güey. No, o sea, güey, pero ¿qué días? Ah. De lunes a viernes a las nueve, creo. Antes de Ciro. Es que la neta, yo como estaba en Estados Unidos, lo veía por un torrent ahí en internet. Lo veías legalmente después, güey. Eso es lo que quiero decir. No, es que ya subieron ahí los links en la página web. Y de hecho sí, hace una semana. ¿Tú, doctor, qué viste en Netflix? Por cierto, voy a decir... ¿A qué fregada ahora voy a ver Netflix? Voy a decir otra cosa que vi, que era de los noventa esto, era Third Rock from the Sun. Me la cheque completita. ¿Sabes cuál noventa era falta y que yo creo que a ti, no sé si la viste? ¿Rebelde? Ah, no, esa no era. News Radio. Ah, sí, claro. Que era News Radio. Maravillosa. Bueno, uno que nos gusta la radio, pues sí, sí, es padre. Fraser también era muy bueno. Yo vi Luke Cage y sí me gustó. Noventa era... Sí, Fraser por encima de Friends. Perdón, todos aquellos son fan Friends. A mí Friends me caga. Se me hace un mortan bobo. No, me voy a esperar en el pie, pero hoy también está con nosotros Ilse, mi querida novia llamada. Hola, Ilse. ¿Tú qué viste en Netflix? Porque tú te la pasas usando mi Netflix. ¿Qué hay en Netflix interesante que viste en todo el año? Porque aparte viste un chingo de mi Netflix. Perfecto. Grace and Frankie, muy buena. Palomera. Club de Cuervos, la segunda no me gustó. Está muy lenta, no me gustó. A mí se gustó. Black Mirror, está buena. No me gustó que no tuviera continuidad. La última temporada de House of Cards, que es como de putísima madre. Orange is the New Black, muy buena. Y hoy en día sí es cierto. Yo me acordé de otro. El naranja sustituye al negro. El naranja es el naranja, ¿no? Jess in Diff. ¿Qué más? Stranger Things dicen que está buena. Ah, esa también. Me llegué a verla, no sé por qué no la viste. Algún de la veré. Yo cuando tengo chance de ver la tele. Unbreakable Kimmy Schmidt también. ¿Sabes qué me gusta ver? Está buena. Las luchas, güey. Bueno, las luchas, esa es porque además trabajo escribiendo para luchas, o sea, no sé chamba. Pero Bizarre Foods, de San Luis Zimmer. Fíjate que una vez grabaron un capítulo a Poca Madre en la Condesa, güey, con tortas de chilaquil. ¿Y quién salió? Tu servilleta. O sea, güey, aparte, monumentalmente tragándome una pinche torta, güey. Me tiendes a la completita. Pues es que me la pagaron ellos, entonces no hay pedo. Pero ¿no han visto ese programa de Bizarre Foods? Es muy bueno. Sí, se lo paguen. Se va a diferentes lugares y come comida en la calle. ¿Cómo tortas de chilaquil? Aquí en México. Si no. Ya ha venido varias veces. La última vez fue a la Conde así. La otra que está haciendo también ese tipo de cosas es Chelsea. ¿El Chelsea Lately? Se está viendo a los países y también prueba comida y pedazos. Ese fue el programa en el que salió Bizarre Foods. Ese fue el primer talk show en Netflix. Sí, y nosotros queríamos ser el primero. Y capaz que nos dijeron que no iba a haber talk shows. Que no era diario. Ya va el segundo, ¿no? Pues esto que sí. Ahora, eso fue Netflix. Claro Video, es cierto. Bueno, todo el mundo vimos Claro Video este año, güey. ¿Las Olimpiadas? Sí, yo no vi Claro Video. Con una terrible producción. ¡No! Fíjate que me gustó mucho la producción de Canal 11. Me pareció muy buena, muy bien hecha, digna. Odié a Javier Solor Senón. Y Javier Solor Senón es lo que me parece porque tiene todo mi respeto. Se me hace una gran persona y le quedó sobrado el deporte. En Brasil, es que, no sé, con una... ¡Ososo! Ni estudiantes de tercero de comunicación en televisión hacen una sonografía tan fea. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo uno que era así como en el espacio. ¡Ah, qué cosa! Bueno. Ok, de primer semestre de comunicación. O sea, híjole. Para hacer Claro Video, pudieron haber rentado... Y no hay necesidad de rentar las grandes... Es un ruido de creatividad. Sariñana... Pues no sé, no sé. Me gustó el papel de Sariñana. La española de la dichosa palabra se me hizo estúpida. Y la respeto mucho, pero... No sé, pero está guapa. No, es estúpida. A mí me gusta. A mí me gusta. O sea, no aportó nada. O sea, ni siquiera decía... ¡Ay, es que bueno! Vengo llegando aquí a Brasil y me dicen que es una caipiña. Sabrá Dios qué es eso. ¡No mames! Pero... Bueno, bueno. El que es terrible, el que fue terrible es el este, el de los ultracívicos. Ah, los supercívicos. Nuestro QVP friend Arturo Hernández de los supercívicos. Saludos. Que me parece que... Hijo. No fue supercívico. Hace lo mismo, simple... No sé si fue la plataforma o el a priori. Si es muy malo y está mal de sus facultades mentales, por favor. Que todavía le pagan, ¿no? O sea, me parece terrible, terrible, terrible. No le vi ningún aporte. Javier Estoluzano, Estoluzano, coincido contigo, chavo. Creo que le faltó. A diferencia... O sea, Ricardo Rafael en el once me pareció muy bueno. Cada segmento tiene algo que aportar. Sin embargo, la aplicación de Claro Sports se me hizo una maravilla. Ah, no. La Apple fue una maravilla. El poder ver el deporte que quieras, a la hora que quieras. Claro, claro. Todo lo que desarrolló Slim a través de Claro se me hizo enorme, güey. Y yo estoy esperando a que 2018 nos traiga lo mismo con el mundial. Pero es en Rusia. Es en Rusia. ¿Y? ¿Y Putin? Pues va a estar más complicado. El internet de Brasil es lo mismo que el de Cuba, güey. En el 2018 pueden hacer eso. Eh, Putin. Putin. Ya llegó oculta la Femex Food, por cierto. Pero bueno. Sí. La octava oculta. No, quinta, ¿no? Octava. Ah, eso no. Este, ¿qué más hubo este año? Películas que nos gustaron de este 2017. De 2016, perdón, güey. Es que yo ya quiero que sea lecciones, güey. Quiero putazos. Ahí la moto de nuevo, güey. Mierda madre. La neta es que es el mismo, güey, que nada más le da vueltas a la... Te pagamos antes. ¿Qué película hubo? Deadpool. Deadpool fue la mejor. Deadpool, la verdad. Es la mejor película de superhéroes de la puta historia. Y por eso hoy se trae la chamarra de Deadpool. No hay nada mejor que Deadpool. Dime una. No la he visto, la verdad tendría yo. Ah, entonces... No, no, no. No quiero verla, es muy buena. Es la mejor película de superhéroes de la puta vida. Se me antoja mucho, se me antoja mucho. Es una maravilla. No la he visto. Moana de Disney fue muy bonita. No la he visto. Doctor Strange. Doctor Strange fue la vida. La de los hombres X me gustó. Pinches efectos Doctor Strange. ¿Cuál es X, güey? ¿Cómo que cuál? La de... Ah, la de Apocalypse. Apocalypse. Batman contra Superman. ¿Fue este año? Yo tengo que decir... El Suicide Squad. Me gustó el Suicide Squad. Algo que no es de superhéroes. Sally. Ah, no, no. Me gustó. ¿Cuál es esa? Sully. Sully. Ah, Sully, la de la... Tom Hanks. Pero es el piloto, el piloto de... Acuérdate que soy de Argentina, entonces... Que decide. Bueno, me dijeron que era Sully, creí que era el de Monsters League. Pero también era un spin-off. Pero sí es el avión que cayó al ancho. ¿Sabes cuál película fue muy bonita? A mí me gustó mucho por... Ahí sí, por fan. Alejandro Franco sacó un documental de la historia de Rodrigo y Gabriela. Ah, miren. Qué maravilla, ¿eh? Ah, bueno. Pero esa nada más la viste tú y Alejandro Franco. No, hice. Bueno, que cuando decimos tú, va involucrada ahí. Ni Rodrigo y Gabriela la vieron. A ver, vamos a buscar. No, está muy buena. Está bonita. ¿Qué más? No lo dudo. ¿Qué más viste tú? Algo que no sea cine gringo. Youth. De Paolo Sorrentino. Qué puta belleza de película con Michael Caine. Así que, por favor, véanla. ¿De cine mexicano vieron algo? Sí, ¿qué culpa tiene el niño? Ay, eh... ¿Por qué te miento? Me reí. Y la de No Manches Frida. Esa. Palomeras. Esa le tengo ganas, pero no le he visto. Palomeras. No hay chichis, ¿eh? No. Bueno, no las de Marta y Gareda. Yo sé que le tienes ganas. No, la neta. Le tengo ganas. Están palomeras. No sirven para nada más. Es como... Pero están bien hechas. Pero están bien hechas. Como montones de películas de chiquillos. No, güey. Youth es otro pedo. El cine gringo de verano es para eso, ¿no? Sí. Ah, Star Wars Rogue One. Que eventualmente llegará Enrique Sánchez Lórez a mentarnos la madre. O no. A mentártela a ti, porque tú eres el que dijo que no te encantó. No me encantó. Pero bueno. La tengo que volver a ver. Este... ¿Qué otra película vieron en este 2017? Buscando a Dory. Ah, no me gustó. Sí la vi, no me gustó. Fue Nemo 2. Sí. No, es bastante. Yo la vi ahora en el avión de regreso y... Eh. Yo me dormí. Yo le cambié a los... A ver, defiéndete. A ver, defiéndete. Tierna. Es tierna, sí. Es una buena película, dos, para los que no vieron Nemo. Mira, es como... Es a los que no vieron Nemo, es lo mismo que Nemo. Sí, porque no necesitas la otra película para entenderle. Yéndonos al teatro musical, es como lo que me pasó a mí cuando vi Matilda. Fui a ver Matilda, que todos... Ay, Matilda, está increíble. Y como persona adulta dices... Eh, te gusta más la película. Porque es más fácil en el cine de hacer los efectos, ¿no? Pero también entiendes que ese musical está hecho para toda la familia, específicamente para los niños. No, pero la maravilla en la obra musical de cómo se mueve el gis y se pinta en la patada es padrísimo. O sea, y además verlo en el... En el foro, digo en el foro, no, en el escenario y dices, ¿cómo lo hicieron? Esos tipos de cosas son padres. Bueno, yo sí sé. Teatro 2017, ¿qué hubo? 2017... ¡Los 6, carajo! ¿Los Ojos Adams fue este año? No, fue el año pasado. Pero fue el hombre de la mancha, que fue un gran éxito. Este... La de los 90, ¿cómo se me está? En verdad, un reto. Saludos a Ana Pamela Garcés. El Rey León la fuimos a ver nosotros. El Rey León, sí. Ya lleva dos años. ¿Qué tal el Rey León? Saludos, Joana Domínguez. Eh... Yo ya veo... Eh... Se me invitan los boletos. Sí lo vale. Está bueno. Dicen que son buenísimos, ¿no? Y dos por uno. A veces. Dos por uno. Bueno, el 50% de eso. Bueno, estuvo Anita la huerfanita. Y le fue bien. Y le fue bien. Que, por cierto, ya había René Franco predicho que le iba a vivir muy bien esa obra. Y bueno. Entonces, es que no hay casi teatro musical para niños. Oye, hablamos de teatro musical. No es teatro musical, pero es musical. ¿Qué tal la película de La La Land? Esa que no ha salido en México, pero que ya... Está muy buena. Yo ya la vi. Arrasó con Golden Globes. Y supongo que va a arrasar con Oscar. Ocho Golden Globes, una cosa así. ¿Qué tal está la película? Está muy buena. Ryan Gosling y Emma Stone. No esperaba que Ryan Gosling pudiera ser un musical. ¿Cantar? Pues parece ser que sí, supongo que obviamente... Sí, pero que canta igual que Zac Efron, ¿no? Y debe haber autotúnel al mil por ciento en su caso. La verdad nunca lo escuché cantar. No, autotúnel de Kanye West, pero bueno. Pues hablando de teatro, yo sí, perdón. Tiene un teatro musical. Emma está muy bien en su papel. Yo le creo. Canta muy bonito. Emma siempre está muy bien. Sí. Y probablemente en dos años ya la vemos en Broadway como musical. Yo creo que eso es a lo que le tiraba Hollywood al producir esta película. No, lo duro. Como teatro no musical, ¿qué tal lo recomiendo? Les recomiendo, estuvo en el Centro Cultural Universitario, Lysistrata. Fue Lysistrata. Y el montaje es maravilloso y además lo adaptaron a la realidad mexicana. Y el teatro griego montado por la UNAM, por el Centro Universitario de Teatro. La propuesta es muy interesante, muy bien realizada, apegado al texto original y es formidable. Y una cuestión interesante, en la zona detrás del Auditorio Nacional, en la zona del bosque, hay jueves de teatro, 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Sí. Para ir a ver obras. Y si quieres ir otro día, pues con tu credencial de estudiante, todos los estudiantes, maestros. Y el profesor también, ¿no? También. Sí, sí. 75 pagas, pero no pagas 250. O 400. Si es que te duele el codo. O 2 mil pesos por ver una obra copiada de formato ya predecible y por estudio de mercado. Estas son obras muy, muy interesantes. La función del teatro es el manejo de emociones, azotarte y ponerte a reflexionar muy, muy bien. Y hablando un poco de teatro, tuvimos la noticia que el foro Shakespeare va a cerrar. Sí, ¿qué onda que ahí pasó? Ahí ya no estamos de acuerdo con él. La neta, lo que pasó es que se vieron muy hipsters y no entienden lo que es pagar una renta. O sea, ahora sí que lo que pasó, pasó. Cuéntanos, Nacho. Entre tú y yo. Pues los bichir están ahí. No, pero ellos compraron el bichir. O sea, rentaban el... Es que, güey, los bichir están en todo, hasta en los pedos del Shakespeare. Pero me encanta el video del foro Shakespeare porque bichir dice... La gente piensa que todos los bichir estamos siempre en todo. Pero no es así. Sí es así. Estás ahí. Sí. Y en la constitución del DF. Eres la junta del bufón. O sea, la junta directiva. Así le llaman ahí una vez que me esté burlando. A la junta directiva le llaman junta del bufón. Pero bueno. Sí, rentaban el predio. Y resulta que ya no quieren pagar la nueva cuota. Y entonces, pues van a construir unos edificios. O sea, el dueño vendió el terreno. Sí. Pues voy a hacer más dinero construyendo un edificio. Porque este no quiere pagar el aumento que le dieron. No quiere pagar renta. Pues puede hacer con su predio lo que quiera. Exactamente. Y lo que dices es que el gobierno debería de expropiar el terreno. Porque son 33 años teniendo cultura. Sí, está bien. Y existe cultura. Qué padre. Pero también. Pero además es todo como si no hubiera un montón de teatros de cualquier manera. Y la verdad es que últimamente el foro Shakespeare ya se había transformado un poco hacia Televisa. Y en bar, ¿no? Más que. También. Pues yo iba por bar. Pero. O sea, era más bar que teatro. Pero las últimas obras tenían muchos artistas. Televisa. Pero este teatro que hizo esta Garza con su marido. Exacto. Teatro en corto. No. El otro. El foro. Sí, que está. En la calle de Milán. El foro Milán. El foro Milán. No. El foro Milán. El foro Milán. El Lucerna. El Lucerna. El Lucerna. Está padrísimo. Está padrísimo. Nos pasa muy bien. Está padrísimo. Y te lo rentan. Claro. ¿Claro? Relativamente independiente. Pero relativamente independiente. A ver. ¿Por qué tiene que ser barato? Porque se hace cultura. O sea. Porque luego hay veces que la verdad vas a cosas que no tienen la calidad necesaria. Pero si no quieres pagar eso, vete a un teatro del IMSS. Pero, pero, a ver. No. El Shola también te cuesta como quiere, güey. Y son doce princesas en pugna. Cinco mil pesos. Que no es la gran obra. Estaban cinco mil. No, es una buena obra. Sí, pero no se me hace respuesta. Sí, no es la gran obra. Saludos. Es un mal refrito. Pues todavía los estamos matando a todos. Es un mal refrito de doce hombres en pugna. No, pero está padre. Son las princesas de ti. Es que son. ¿Ya la viste? Sí. Ah. Hace mucho. Ah, bueno. Pero sí. Que por cierto, Ana Pamela Garcés va a estar de Blancanieves. Yo me reí. El 23, 24, 25 de diciembre va a estar Ana Pamela Garcés como Blancanieves. Y mira que para que yo me vea no es fácil. Y se sigue llegando al 26 y en diciembre también, en enero de Ariel. Por si se lo están preguntando, próximamente, probablemente tendremos a Ana Pamela Garcés como invitada. ¿A Blancanieves? Sí. Pero que venga con vestida de Blancanieves. 17 años, ¿no? Y te invitamos, ¿verdad? Ya quieres venir. Oigan, algo también muy importante que nutrió mucho este año a este programa. Fueron nuestros invitados, güey. No, ya, la música vamos al año que viene. La música. No, es que nuestros invitados, porque hay que cerrar el año también. Nuestros invitados, la verdad, hice ahorita la lista, digo, desde hace mucho, la lista de ellos. Hay que agradecerles también y aplaudir su tiempo y su disposición con nosotros. Paciencia. Pero la verdad, la pasamos muy bien. Bueno, no, con eso no muy bien, pero... Gerardo Fernández Noroña estuvo con nosotros. No, así se la pasamos bien. Tuvieron la valentía. Sí, y le dijo viejo, pero bueno. Me dijo ruco. No, no, le dijo joven. Bueno, uno no tan joven, pero joven. Se me dijo ruco y nos dijo altamente reaccionario. Ah, huevo. Estuvo también celebrando nuestro... Oye, me lo han invitado para ese. Sí. Celebrando nuestro primer aniversario, nuestro padrino, por decirlo de esa manera, fue Jordi Rosado. Jordi Rosado estuvo muy bueno. La pasamos, bueno, tú te la pasaste, güey. Yo nomás te había ping pong. Nosotros estábamos así. ¿Tú no te conectaste? No, sí estábamos conectados, pero nos veíamos la cara nomás. O sea, que se pusieron audífonos porque ya, de plano, no... No, yo estaba por... Y sí, la verdad, sí. Es un tipazo. Sí tiene más de ocho palabras. No, sí, sí es un tipazo. Ah, sí es bien. Y es bastante inteligente. Estuvo Natalia Sosa con nosotros. Ah, Natalia. La gran actriz, la diva de los musicales. De México. Y la pasamos poca madre con ella también, la neta. Ajá. ¿Y por qué no fue la voz principal de Bruja Verde? Sí fue Bruja Verde, pero en otra... Sí. En otra vida. En otra obra. En una producción de Go. En una producción de Go. Sí. Pero no... Oz, el musical. Porque escogió primero uno y ya no fue la otra cosa. Pero lo importante era... Pues sí, pero pues escogió... O sea, que se... Apostaron por la chavita. Que lo hizo muy bien. Dana Paola, la neta. Sí. Dana Paola. Sí, pero con esta... Dana Paola. Ah, Dana Paola. Dana Paola. Ah, este año también estuvo y no me puedo levantar. Pero uno de caramelo, cómo no. Oigan, de los invitados también estuvo el niño con barba de los 40 principales. El día que Armando le picó la araña, güey. Sí, sí, sí. Pero no, ese no fue el año. Ah, no, estamos en el Capuco, güey. El año pasado, güey. Yo lo tengo como este año. ¿El niño con barba? Sí. No, pues me picó la araña el año pasado. Ya te fuiste, ya te fuiste. Pues el Twitter decía eso. Estuvo el nuevo 40, ese sí vino. El nuevo 40. Que la pasamos muy chingón, ahorita productor de Imagen Televisión. ¿Qué está produciendo ahí, eh? El de Estaca. El de Estaca. Estuvo... Es que es un productor de los 40, entonces se lo jalaron. Estuvo... Oye, estuvo René Franco. No, fue el año pasado. El año pasado, en noviembre. ¿A neta? Pero vino, ¿sabes quién estuvo? Y que la verdad fue de los invitados que más he disfrutado. No, pero te di un chisme ahorita del niño con barba. ¿Sabes quién va a tener un programa en Imagen Televisión? A ver. ¡Peloche en el estuche, güey! ¡Peloche en el estuche! ¡No mames! O sea, en... No lo dudo, ¿eh? El Scorpión Dorado va a tener programa de tele producido por el niño con barba. Yo tengo un chisme. Por Estaca e Iri de Garay. Y por el... Ah, fue a su nunca, yo creo. Oye, antes, antes que me olvide, tengo que decir que tengo un chismesazo. A ver. En Broadway se estuvo montando An Act of God, una comedia muy buena que primero lo hizo el que hace de Sheldon Cooper. Aquí va a ser Villalobos, ¿no? Sí. Y aquí va a ser Horacito Villalobos. Nuestro amigo va a ser Horacito. ¡Yay! Y lo peor, lo peor es que me quedé pensando y dije, sí, pues es el único que le va de ese papel. Hay muchas cosas, güey. Pues estaría mejor ese juego. Oigan, de los invitados de QEP. Pero no hablan, güey. Y uno de los que más disfruté, la neta. Y es de las pocas veces que nos hemos tenido que mudar de foro. ¿Doroña? Ah, no. Xochitl Galvez. Ah, Xochitl Galvez. Qué bien la pasamos con Xochitl. Es una chingona, güey. Como le diría ella. Sí, la verdad, sí. Aunque quedó pendiente de regresar de tomarse chiles en la hora de favor. Pero ¿sabes qué nos dijo? Pero yo solo doy entrevistas en mi delegación. No. Dijo que después venía a echarse unas chelas a hablar del Cruz Azul. No sé a qué quiere hablar del Cruz Azul, pero... Es que ya no tiene estadio. 19 años sin ganar. Estuvo Ricardo Silva con nosotros. La voz de Dohoku. Que se parece aquí a mi compadre. No, no, la chingona. No, güey. Ricardo Silva, el autor de este gran éxito One Hit Wonder que es... ¡Xala! ¡Xala! Estuvo muy buena esa plática también. Estuvo amena. Es el... El jingle de... Gran cantante de intros. Muppet Babies. Ah, ok, ok, ok. Todo eso. Este año también nos cambiamos de sede por segunda vez. Y fuimos al Autocinema Coyote el 4 de mayo. Y Quique no está para hablar de eso. Qué bueno. Ya sé, al rato le decimos. Pero hicimos el May the 4th en el Autocinema viendo el episodio 4. Pero ahí no hubo invitado. Pero fuimos allá. Bueno, fuimos ahí. Pero gracias a Autocinema por la invitación y nos vamos a ver muy pronto ahí. Van a ver. Chido, bueno. Estuvo Joana Domínguez. Oh, sí. Ah, sí. Gran amiga. Gran amiga. Atrés del... Del Rey León. El Rey León. Te vas a ir muy bien con ella. Sí, efectivamente. Muy buenos amigos se volvieron. Sí, muy buenos amigos nos fuimos por un café después. Arturo. Ya se escogieron cariño. ¿Los Supercívicos vinieron este año o el pasado? Este año. ¿También? Este año, Arturo. Los Supercívicos estuvieron. ¿Los dos? No, nada más Arturo. Arturo Hernández. Ese güey no las debe. Bueno, Alex Marín y Cal. Ajá. Arroba ese güey. Pero los Supercívicos estuvieron. Y que les ha ido muy bien con su proyecto de Fondeadora y con su app de Supercívicos. Que ya no es Fondeadora. Ya es Kickstarter. Kickstarter. La misma mamada, güey. Que tuvieron un lío ahí porque un fulano se llevó la lana. Ah, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. El lío de confiar en un fulano que no tiene todas las credenciales morales como Rafa. Está cabrón. Está cabrón, ¿no? Y nuestros últimos dos invitados este año, además de Gabriel Castillo, por supuesto. Que es tan divertido. Está aquí presentado. Tan divertido. Estuvieron Espumas y Terciopelo. Ajá. Que la pasamos muy chingón con ellos. ¿Qué son de esos? Unos cantantes de Guadalajara que son a toda madre. A toda madre. Y que por primera vez hicimos un especial musical. Así es. Echaron una rol aquí. Por primera vez grabamos música en Q&P y quedó bien chida. El nombre está padrísimo, ¿eh? Es como la canción de Tintán. Espumas y Terciopelo. Y escúchalo, son a toda madre. Y estuvo Juan José Tagle, director de Don Juan Tenorio, que regresan en enero al Elénico. Muy bien también ese voto. Estuvo poca madre. Nacho no estuvo, desafortunadamente. No, pero lo escuché y está padrísimo todo lo que dijeron. La verdad, muy interesante. Digo, ahí sí, la verdad. La verdad es que sí sabemos de teatro. ¿Eh? Sí. Y que ahí sí, la verdad es que... Aparte de pagar la entrada, ¿no? Sí, claro. Tagle nos dijo, les damos boletos, Nel, lo pagamos. No, nos quedó en sí. No, pues yo sí quería entrada, güey. Es la versión política, pero bueno. Bueno, nada más así con el cabo oficiales que, por supuesto. Digo, sí, hay que pagar. En enero regreso en el Teatro Elénico. Y bueno, nada más así como conclusión de este tema, podemos agradecerle a los invitados porque la verdad, con todos, casi todos. Con una, Noroña. Gracias. La pasamos chido, güey. Nunca nos habíamos pateado. Sí, la pasamos chido. Sin ellos. Fue un reto periodístico. Mira, por ejemplo, decía cosas que yo no sabía, la verdad. Que en Venezuela todo el mundo vive muy bien. Ajá. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y que eso es distorsión de Televisa y de los medios masivos. Malditos, malditos. Que Venezuela es mejor que México. Que Venezuela es mejor que México. No, somos más ciegos. No solamente en Venezuela. ¿Sabes dónde también viven a toda madre, dicho por él? En Haití. No, en Corea del Norte. Ah. En Corea del Norte. Pues la democracia. Yo envidio el peinado de su presidente. Yo también. Yo lo intenté, pero se me enchino. No, pero de verdad, muchas gracias a todos los invitados. Sin ellos no seríamos nada. Cada uno aportó una cosa chingona al programa. La verdad, sí. Y nos esperamos el año que viene. Y el año que viene venimos con invitados todavía más, cabrones. No sé cuáles, pero van a ser cabrones. Aquí invitará el peje. Bueno, ya sabemos. Ah, el peje que está haciendo. Jeezy en QVP. Jeezy en QVP. Ay, parecimos bebís, güey. Llevamos dos años con eso, pero bueno. Sí. El peje en QVP. El peje en QVP. Yo se lo invito. Es que, pero además de todo. Es que el programa tiene que durar como cinco capítulos. No, no, no. Qué buen entrenamiento de medios ya le hicieron, eh. Ya habla de corridito. Bueno, nada más emisiones de 30 segundos. Ya está hablando de corridito. Ya está. No le hicieron. Es que se lo preparan como canción. Se llama Pro Tools. No, no, no. Se lo preparan como canción. Lo que nadie sabe. Yo creo que se llevaba entrevistas a muchos lados. Sí, ya. Ya empezó. Sus spots tienen 200% de velocidad en Final Cut. Pero empezó ya a decir que le va a dar universidad gratis a todo. Puta madre. A todo. Bien, bien. Eso es. Y uno pagamos, maestría. Ah, no. Pero soy tecnócrata neoporfirista. Evitando la corrupción. Así nos dijo. La corrupción. Me encantó eso de. Es que ahí en el. Publicó un Twitter. Un Twitter. En el Haze. En el Haze. En el Haze. En el Haze. Busquemoslo. Oye, eso. Eso fíjense que fue una cosa. Ahorita que se hace el Face. Me acordé del Mame. Algo muy interesante que pasó este año. Fue el cambio que tuvo Televisa. ¿Cuál de todos? Todos. Pero a ver, ¿cuál? Cuando sale López Dóriga. Y regresa López Dóriga. Y regresa López Dóriga. Dos veces. Cuando entra Denise. Se cae el ranking. Cuando entra Raze la Torre y se va. En este país de machos. No aceptan que una mujer. Conduce la noticia más importante. Que es muy malo, ¿eh? Pero no es. No es. No es que sean machos. Es que el programa es malísimo. No, porque es un programa de reportajes. Oigan. Yo tengo. Yo tengo una duda. No, el de Paola Rojas, por ejemplo. La hacen ver como estúpida. Yo tengo una duda. Y la obra existe. No me encanta la idea. Blim. Y bling. ¿Es lo mismo? Ah, no. Es lo mismo como Blank y Blum. No. Este. Porque en Estados Unidos existe Blink. Y es casi el mismo logo que Blink. Uh. El escudo de los cien años de la América. El centenario de la América que terminó en fracaso. Que se parece casualmente al USA Air Force. Bueno, y al himno del Sevilla. Y al himno del Sevilla que es un gran creativo tan inteligente. O sea, teniendo músicos en Televisa, encontraste a un estúpido que es este. El de Matute. El de Matute. O sea, ¿por qué no, por qué no, pues no sé, Tomás a, a este, ¿cómo se llama? ¿Le puedes pagar a Manzanero para componer? Con la mano, la mano. No, pero Manzanero, no. Alex Sintek. Alex Sintek. Para quejera. La, 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 la. El América es centenario. Familia perruches somos. El América somos. Toda la familia muy unida está. Pero, ¿es músico? Sí, no. La voltea, eso. O sea, si quieres, es músico. Este, este, de, 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 este, de, 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 de funcional. Como, la gente de Matute. Por favor, ¿de dónde? Bueno ¿Qué te digo, mi hermano? Anaí va a ser mamá este año Bueno, este año O sea, cuando quiero digo 2017, cuando no es este año Oiga, una cosa buena del 2016 Salió Super Mario Run Es una mamada, güey Está padre Pokémon Go fue una chingonería Yo lo sigo jugando El embarazo de Anaí también es una mamada Y no de Velasco Y también hay que pagar por eso Alguien pagó Oye, Tupac Shakur, Pearl Jam y Journey Fueron ingresados al sonido de la fama del rock and roll Ah, y eso lo tuvimos en la noticia Tarde, tarde, tarde Tarde quién Llegaron tarde Tupac Diez años antes, ¿no? No, pero tienes que tener creo que treinta años de carrera Para poder ser candidato Oye, pero no aceptaron a James Addiction, güey Ni a James Eso fue algo también muy chido del 2016 Nos fuimos a Lollapalooza en Chicago, güey Nos fuimos, sí Tupac Shakur, todos somos amor y familia Hicimos un programa conmigo desde Chicago, güey Bueno, más bien, hice mi programa desde Chicago No, me marcaron Ellos hicieron su programa y yo estaba en Chicago Yo vi las fotos de Lollapalooza y entonces era Lollapalooza Conocieron Y Melania está haciendo todo el tiempo con cara de dudosa Sí Es que Melania te escanea Ya no puede ni Ya no puede ni No, tanta cirugía Sí Nada más abre la boca como móvil ¿Qué más pasó en este 2016 que está por terminar? Aparte que Nacho ya también regresó, esto está bonito Ya terminé la maestría por fin Yo empecé la maestría así haciendo el rodeo Sí, estamos haciendo así Generación ¿Qué más pasó? Amazon Go revolucionó el mundo del mercado Bueno, va a revolucionar ¿Cuándo abrieron la tienda? La van a abrir nada más para los trabajadores de Amazon Y ya a mediados de 2017 O sea, va a ser la prueba piloto Ajá, exactamente Si se estrellan los drones o O si te robas algo y no te lo cobraron Pues dirán, no, ya no, espera, hay que rever todo ¿Qué más pasó? Algo que explotó mucho este año Fue Tultepec Fue Tultepec Alepo Fue película de Michael Bay Madre eso Oye, si estuvo De Alepo, si, claro Si, si estuvo de la verga Pues explotó ¿Qué te puedo decir? Algo que reforzó mucho este año Fue el Carpool Karaoke de James Corden El ruso también explotó Y Niza París Y Alemania No, pues me explotó Ah, no, ahí se los llevó el camión Se los llevó el tren Y en Masterchef bailó Berta Ay, nos vamos a ir al infierno Oye, Bob Dylan fue el premio Nobel de Literatura Y le valió gorro Porque aparte al mundo le valió verga el resto de los premios Nobel Nada más le importó Bob Dylan Pero además de todo A Bob Dylan es el único que no le importó Y Patti Smith se le olvida la canción No sé si es tanta droga Yo creo que sí Tanto daño cerebral Tanta caries Hablando de Bob Dylan Se llevó a cabo el festival Creo que más icónico De los últimos años Que fue Desert Trip Rolling Stones Bob Dylan Paul McCartney Neil Young Roger Waters Y The Hoop También conocido como Rucapalooza Yo creo que No, este Old Chella Yo creo que juntándolos Eran como 800 años ¿De 800? Probablemente un poquito más ¿Qué trae? Mick Jagger trae 68, 70 años ¿Acabas sin papá? Sí, güey No, pues entre todos ellos Jardaban la edad del Dr. Goetz Jajajaja 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 A ver Los Stones Andan promediando 70 años ¿Cuánto? 280 ya traen Ah, son menos ¿Cuál otro 70? O sea, entonces Ya, sí 350 Neil Young 70 Ok Sí, sí Como 800 años Tranquilamente Más o menos Oye Los Rolling Stones Sacaron disco nuevo este año Interesantísimo Porque ese disco Es un disco de covers Que hicieron En los 60's Cuando eran chavitos Pero ahora 800 millones de años después En otra galaxia Suena Con la misma fuerza Y además Hasta Yo estoy seguro Que esto le metieron Le metieron Manu Para que se huyera Jodido Sí Tiene un sonido Así Rasposo Para que no se huyera Perfecto Y está maravilloso Está muy bien Por eso nos vamos a platicar En el siguiente programa Que es especial musical Nos quedan Un poquito menos De 10 minutos Conclusiones de año nuevo Conclusiones de este año Este año apestó Este En general Dado a regalar un desodorante A nivel Mirra Mundial Mirra A nivel mundial Fue bastante gacho Pero este Pero la verdad es que A los que estamos aquí No nos fue Tan mal Seguimos aquí Seguimos aquí Después de 88 programas 87 87 87 programas Deseo para este año Que va a empezar Deseo para este año Estamos a unos minutos De comenzar Mucha Mucho varo Y poco trabajo O Buen trabajo Y mucho varo Convertirse en Lady Boo Te va a durar dos meses Te va a durar dos meses Oye pero te dan Un coche nuevo Gangnam Style Gangnam Style Algo así Pegarle algo Que se viralice Almelate Es que no Almelate está con hijo Oye ya tienes Cinco posibilidades Del segundo Ahora Hay hasta el quinto Ya ha dado tu conclusión De este año Y que esperas Para el 2017 Este año fue una basura Si La neta Exceptuando dos o tres cositas Y Que más Que espero Para el año que viene Proyectos Chamba Y que no sea una basura Y que Y que Y que Varo Melate Chispazo Lo que sea de eso Y Y que Y que Trump no sea tan hijo De la chingada Pero bueno Los milagros existen Y a que Los adquiere invitado Gabriel Castillo Híjole Yo creo A mi El 2016 Me deja Un sabor de boca Muy Malo Eso es lo que dijo Pero yo no tuve que ver Con ningún Clinton Porque Una La Metodología De Las encuestas Falló No estamos midiendo Lo que está realmente Sucediendo con la gente No estamos pulsando Lo que sucede Hasta la encuesta De QVP falló Que es lo peor de todo Lo peor de todo Es que es el imperio El imperio Contraataque De la simplicidad De la estupidez De la ofensa Lo importante es ser famoso Y no decir cosas que Olvídate que importe Puede sonar aburrido No puede ser que tengamos Tantos millones de años De evolución Para decir Pendejadas A nivel nacional Y además Premiarte por eso Y darte un auto nuevo No puede ser que No A mi no me importa Que el mercado mundial Este unido No nada A mi no me importa Europa La Gran Bretaña Somos la neta A mi no me importa Como sucedió en el Brexit A mi no me importa La paz de De Colombia Y que después de 50 50 años de muertos No significa nada Si no es el berrinche Como lo plantea El expresidente Uribe Conservador Derecha Moralino Mocho ¿Premio no de la paz? No Uribe no Santos sí Santos sí Entonces Es el año En el que ganó Lo pueril Lo simplón La estupidez La estupidez Y mi deseo es que 17 sean Menos denso Que el 16 Perfecto Que bonito Yo no me quejo Del 16 A mi me fue chingón La neta El mayonesas Acabo de hablar Es que La neta sí Mira No solo tuve la oportunidad De irme A un festival Tan grande Como es La Palusa Y a lo especial Que fueron los 25 años Y la experiencia Que fue Chicago Y toda la madre Aparte no me tocó Es una experiencia En los 4 días de sol Que tenía Chicago Me tocaron Entonces estuvo chingón Sin aire Te llovió un día Casi no Y tomaste la foto En el frijolote Reflejante Obviamente Como 25 No además de La verdad Esa gran experiencia Que tuve la posibilidad De ir Ese frijolote Que también vino a México Curioso por cierto No la verdad es que Algo que puedo agradecer mucho Si fue La oportunidad que me dio McCormick Para llevar la voz Hellman Hellman Ah no Ay no No Digamos Siendo Ya como Serios Esa fue una oportunidad Que no me la esperaba Y que Pues fue Yo le digo suerte Pero dicen que es talento Entonces la verdad Jimmy Hendrix Acaba de hablar Ay no sé llorar No es que Yo nunca lo vi tan grande Como gente que si estuvo Dentro de la agencia Y La verdad es que No podía estar más agradecido Con todo lo que Me ha dado McCormick ahorita Y chambas que han seguido saliendo Y ya por fin desarrollarme En lo que realmente Me gusta Que es la locución Además de esto Que aparte 88 programas después Seguimos haciendo esto ¿No eran 87? 7 Hace medio abril eran 87 Ahora ya son 87 Es que ya duró un chingo Es que Ya sabes No es que después de 87 programas Seguimos haciendo esto Y cada vez nos sale más chingo La neta Bueno La verdad sí Sí Ahí vamos Ahí vamos Entonces este ¿No que nos quedaban 10 minutos? Sí por eso yo llevo 4 Ah ok Es que él habla 15 Es que eran 10 días entre todos Y yo había llevado el resto No la verdad es que El 2016 me fue chingón Lo único que queda es que el 17 Sea todavía más Ok La neta O sea No puedo pedir más wey O sea Pero yo creo que Yo no me quejo de este El año Hay que verlo en tu dimensión inmediata Tú Tú como persona No sé Si cuánto ejercicio hiciste Tú como tu familia Tú como tu comunidad Tú como tu colonia Tu distrito electoral Tu ciudad Tu país Y Y el mundo O sea Uno es ciudadano del mundo Ya en estos tiempos Es ciudadano del mundo Claro Lo que pasa en Ankara Nos afecta Y no puede ser Que lo que está O sea Que sucede con estos chavos Con los dreamers Que va a pasar con los dreamers Que va a pasar con la La planta productiva en México Que va a pasar con O sea Hay tanto talento nacional Que tenemos que seguir importando Proyectos gringos Probados allá Tenemos que Pero es que lo que tenemos que hacer Es desarrollarlos Hay que voltear hacia nuestras capacidades Claro Pero de verdad De tener la zona de confort De siempre van los cuates Siempre es lo seguro O sea El truco es También pasa allá Como diría el filósofo Raúl Araiza Pues chingarle Hay que chingarle más Hay que chingarle más manito La neta No queda más que chingarle De la gran intelectual Este Ok De la intelectual izquierda Igual de brillante Que Yo creo que Los más intelectuales de México son Toño Esquinca Anderle Garreta Anderle Garreta Jordi Rosales Y ahí va a ir Que son los personajes Que han Que le chinguen más Han escrito más libros O es que han leído en su vida O sea Araiza descubrió su libro Por eso mismo lo digo Oigan y el burro Van Rang Que me va a estrenar serie Está en la serie 40 y 20 Güey esa ya lleva un año en el Güey güey Pero a ver Ya como la tercera temporada ¿Quién que fregados Le cree que tiene 40 años O sea Hazme el canijo favor Desde los 80 Tiene 40 ¿No? Sí Y para finalizar A nombre de todo el equipo Que conforma QVP O sea nosotros tres Y el gran equipo de producción Que tenemos Nuestra productora Que hoy habló Sí Y los 18 Los 18 Chinos de producción Las telefonistas Y toda la gente aquí En Coffee West Todo el gran equipo Que conforma QVP Creo que no podemos Desear nada más Que pasen un bonito Fin de año Que tengan un gran 2017 Cojan un chingo Si beba No maneje Y si chupa Disfrútenlo Invite Ah bueno Sí también No pues también Que inviten También que inviten Si alguien va al torito Mándalos a redes Porque dicen Que se pone buena la cena Sí que la cena Está padrísima Son buenísimos No dicen No pero que les dan Como de tres tiempos Sí Más fino que en mi casa Sí Esa sí sería Una experiencia única Hay que hacerlo un día A ver que transmitir Desde el torito Estaría poco capaz Aquí directo Desde el torito Estaría chingón Pero este A nombre de todo QVP Paz, Sexo, Amor Y rock and roll Y rock and roll Nada más Hágale ¿Algún comentario final? Bye Viva Facebook.com Diagonal QVP Radio Twitter Arroba QVP Radio Todo se escribe QVP YouTube también es QVP Radio Instagram es QVP Radio Y nada Que el 2017 se venga bien chingón Nosotros todavía tenemos Un programa más De recapitulación del 2017 Wow Y creo que con eso Terminamos temporada Y la reiniciamos En enero Ya temporada Tres Tercera temporada De QVP Va a estar poca madre Arroba Proxeme Arroba Ignace Dom Arroba Gabobocho Be grande be chica Bebe Y arroba XHA be chica o Arroba chavo Arroba tu mamá Esa puede ser una buena red Y tu mamá también Estaría disponible Bueno ya Arroba tu mamá Esto fue QVP número 87 Gracias Nos vemos en el 2017 Hasta la semana Que viene Hasta el año que viene Arroba tu mamá El micrófono sigue prendido De tu lado wey No hay pedo Ya estamos Ay si existe Arroba tu mamá Gracias Hasta el año que viene Bye 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 Qui Gracias por ver el video.